a la primera mujer que ha llegado al cargo o ocupado el cargo de presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Estamos hablando de la señora Marcela Galindo. ¿Cómo está usted, Marcela? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí en el programa por darme la bienvenida. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Marcela, ya hemos tenido tiempo tal vez de repasar, no con ánimo de ser adivino, pero tiene que ver cómo debe ser una visión de país para el año que comienza a transcurrir, el 2023. Esa perspectiva, cómo ve la Cámara de Comercio y qué es lo que tiene como mayor opción para que el país camine por el sendero del progreso, de la paz, de la tranquilidad. ¿Cuál es, en resumen, la posición de la Cámara de Comercio de cara al 2023, Marcela? Mira, nosotros consideramos que el 2023 va a ser un año determinante para el país. creemos que es un año donde tenemos la oportunidad de empezar a tomar pasos firmes y acciones concretas para encaminarnos a lo que es el desarrollo equitativo que tanto queremos lograr en nuestro país. Si lo analizamos desde la perspectiva económica, nosotros tenemos bastante buena perspectiva todavía para el 2023. Tenemos una proyección de crecimiento alrededor del 6%, 6.4, 6.5% para el 2023. Sabemos que tenemos retos. Seguimos teniendo retos con el tema de la reactivación de los empleos. Así como este año, en materia macroeconómica, o el año pasado, perdón, en materia macroeconómica, cerró con una cifra bastante buena considerando las condiciones internacionales, ese número de desempleo todavía no sigue estando donde queremos que esté. Queremos que esté más bajo todavía. Así que tenemos que ver cómo podemos empezar a encaminarnos o cómo podemos empezar a tomar acciones que nos ayuden a bajar ese número de desempleo. Por el otro lado, sabemos que tenemos, digamos, los elefantes blancos en el horizonte también, como son el problema de la caja de seguro social, el tema de la negociación de la mina, que no terminamos de salir de esta situación, y una serie de problemas sociales estructurales que no hemos terminado de atender como nación, y el principal de ellos es el tema de la educación. Sí, regresando al primer punto, yo siempre escucho que hay que generar empleo, que hay que generar empleo, que se necesitan medidas para generar empleo. ¿Qué se necesita para generar empleo? O sea, ¿qué impedimento existe actualmente o qué obstáculo hay para que se genere? Cuando se dice eso, ¿a qué se refieren? Mira, si nos vamos a la génesis del asunto y a los grandes impactos que tuvo la pandemia en materia económica, realmente los grandes impactados fueron las micro, pequeñas y en algunos casos las medianas empresas. Entonces, cuando nosotros vemos cada una de estas empresas por su cuenta, digamos que no parecieran tener ese impacto tan grande, pero cuando acumulamos a este grupo de empresas, entendemos que ellas generan una gran cantidad de empleos a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros conversamos con los empresarios pequeños, con los empresarios que tuvieron dificultades, el principal problema fue el tema del acceso al crédito. Entonces, este es un tema, es un tema, no quiero usar la palabra complicado, pero es un tema difícil de manejar. ¿En qué sentido? En que por un lado tenemos a las empresas que necesitan plata, fondos, créditos para poder seguir trabajando, para poder seguir generando plazas de empleo. Por otro lado, tenemos a los negocios, llámese bancos, financieras, etcétera, que son las que prestan plata a este tipo de empresas que tampoco van, o sea, no pueden hacerlo simplemente, digamos, de manera caritativa, o sea, tienen que hacerlo con algún tipo de garantía de que esa empresa va a poder cumplir con su responsabilidad para hacer frente al pago de los préstamos y de los créditos, ¿no? Entonces, en un momento determinado se indicó que el gobierno había destinado fondos, había 300 millones de fondos, 300 millones de dólares para empresas turísticas, creo que había 500 millones de dólares para otro tipo de empresas dedicadas al agro y otros sectores, pero todavía, en ese caso, esas empresas nos mencionaban que seguían teniendo problemas para acceder a esos fondos, ¿no? Entonces, digamos que en la parte del financiamiento y cómo obtienen estas empresas financiamientos puede estar todavía un poco la traba de ver cómo estas empresas pueden acceder a plata para poder seguir echando hacia adelante su negocio, creciéndolo y generando empleos. Marcela, cuando todavía estábamos en pandemia, recuerdo muy bien que el sector privado tuvo varias reuniones con el gobierno precisamente para hablar de este tema, e incluso se presentó al país como un plan de acción para sacar al país del hueco, enfrentar el tema económico, y ahí eran un montón de puntos que ahora no recuerdo, y tenían diferentes comisiones. ¿Eso en qué quedó? Porque no queda del todo claro si eso quedó en un papel como expresión de deseo, o eso se convirtió en un plan que se está ejecutando. Mira, más que un plan, realmente eso lo que era era una serie de iniciativas, ¿no? Este, en efecto, se generaron unas reuniones con el Ministerio de Comercio e Industrias, en su momento con el sector privado, se le estuvo dando seguimiento por un tiempo. Entiendo que sí se llegaron a cumplir algunas de las acciones puntuales que se habían trazado en ese documento, pero evidentemente no se llevó a cumplir con todo. Y como te digo, realmente no era tanto un plan, era una serie de acciones individuales que pueden haber ayudado en algún momento determinado, pero de repente necesitaba un poco más de trabajo para decir, bueno, este es el primer paso, de aquí entonces tomamos estas acciones. O sea, el que hubiera un poco más de hilo conductor o de cohesión entre las diferentes acciones para poder decir, bueno, este es un plan, este es el roadmap, el camino que vamos a seguir para poder llegar al punto donde queremos llegar. Sí, hablando de eso, esas fueron medidas que el presidente anunció, creo que eran doce, que él las anunció durante su discurso el primero de julio de 2020, ese primer discurso durante la pandemia, si recuerdo bien. Y tuvimos un nuevo discurso este lunes, en el cual al final, después de la lista de supermercados, de todas las obras, al final él habló un poquito de la economía, habló de que, del empleo, habló de que había aumentado unos diez mil empleos al mes en promedio desde no sé qué fecha dio de 2020, y también habló de la inflación. Dijo que Panamá tenía una inflación de 3.1% y que esta era de las más bajas. Sin embargo, eso no es lo que percibe la gente en la calle, yo estoy segura que ninguno de los que estamos sentados aquí, que cada vez que uno va al super, hay cosas que han subido, incluso ni siquiera centavos, sino dólares de precio. Esto, y lo que causa confusión en la gente, es que esto se da en momentos que, por ejemplo, el combustible estaba congelado, que muchas veces, lo que se decía es que no, que los precios están subiendo porque el combustible está caro, pero si el combustible ha estado congelado desde julio, ¿por qué seguimos viendo lo que las personas consideran una especulación con los precios? Mira, déjame empezar por lo que mencionas de la lista de horas y el tema de los empleos. En efecto, como tú bien comentas, el presidente dedicó más o menos una hora de su discurso a listar los 200 proyectos que se habían empezado en los últimos seis meses o que se habían terminado o para los cuales se había dado orden de proceder. A ver, yo creo que no podemos quitarle mérito a esos 200 proyectos que mencionó el presidente porque, en efecto, son proyectos que la sociedad y que la comunidad necesita. Sin embargo, cuando vamos a ver, muchos de los proyectos eran rehabilitaciones de carreteras, ampliaciones de carreteras, puentes sobre ríos, quebradas, caipis, centros de salud, policlínicas. De nuevo, son proyectos necesarios para la sociedad y para las comunidades, pero ese no es el tipo de proyecto que te va a mover realmente la aguja en lo que es una generación de empleos masiva que, a su vez, entonces va a tener esa cascada económica hacia los diferentes sectores de la sociedad. O sea, si estuviéramos hablando ya de proyectos mayores, más grandes. Cuarto puente. Exacto, cuarto puente. Metro. Metro. ¿Me explico? Ya esos son ese tipo de proyectos que realmente sí tienen ese impacto y que te mueven la aguja en lo que es generación de empleos. Empleos bien remunerados porque los trabajadores de la construcción reciben un buen salario y ellos, a su vez, entonces, tienen poder adquisitivo para poder hacer compras y eso va permeando en la sociedad en general. A ver. Referente, como tú bien dices, al tema de la inflexión. Es real, o sea, la inflación en Panamá es una inflación que, por el momento, viendo el número, es un número que está bastante bien. Sin embargo, en efecto, cuando salimos a la calle, percibimos que, tú sabes, las cosas siguen subiendo de precio, no están en el nivel que queremos estar. Yo creo que es importante recalcar que muchas veces la inflación no es el único factor que influye en el que aumenten los precios. También tenemos que ver el tema, por ejemplo, y te puedo dar ejemplos, o sea, muchos negocios se les ha encarecido su operación mediante el aumento de tasas, ¿no? Si bien el aumento de tasas en Panamá no ha sido tan rápido, el incremento como ha sido en los Estados Unidos, por ejemplo, sí han venido incrementando las tasas en los bancos en Panamá. Y esto encarece el financiamiento de un número de empresas y eso, a su vez, también en muchos casos puede ser trasladado al producto final, que es el producto que compra el consumidor, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que en ese punto, porque sigue siendo un punto álgido, sería interesante, de repente, hacer algún tipo de análisis y entender, bueno, en estos aumentos de precio en general, qué tanto ha incidido el precio de la gasolina, qué tanto ha incidido el precio de aumentos de tasa, o qué tanto ha incidido otra serie de factores para poder entender realmente dónde está la situación y ver cómo se puede abordar de una manera u otra. Presidenta de la Cámara de Comercio, mire, yo hago supermercado. Y lo hago por varias razones. Primero, para conocer la realidad. El que no hace supermercado no sabe por dónde marca el país su rumbo. Además, la gente acostumbra, pues yo veo, y la gente comenta, su disconformidad y su descontento por la forma casi escandalosa como se aumentan los precios de los alimentos. Y hay un principio que dice que la comida es la paz. Usted lo conoce, ¿no? Entonces, yo sospecho que, en alguna forma, no se está tomando en consideración la parte social. Se llama que todo el negocio, de una forma descarnadamente mercantilista, y no están midiendo las consecuencias. Gente que tienen trabajo, gente que yo veo que se está quejando, que se han subido los precios de una forma no únicamente escalonada, sino ascendente casi que al peligro, ¿no? Entonces, yo quiero llamar la atención sobre eso, Presidenta de la Cámara de Comercio. Usted representa 1.700 empresas. Yo me imagino que dentro de eso están los supermercados. Hago el llamado, con las consideraciones propias de la libertad de empresa y de la libertad que tiene cada uno de manejar su negocio a su manera. Ahora, tomen en consideración, señores de los supermercados, y lo digo, como estoy reiterando, con las consideraciones propias. Están provocando una situación innecesaria de enojo en la clase social panameña diversa. No estoy hablando de las clases populares que son objeto de algunos de estos mercaditos, o no sé cómo les llaman, supermercaditos chiquitos estos. Miren, no se juegue con la comida, ¿sí? Ya hemos sido testigos de lo que pasó el año pasado, ¿recuerdan, no? En Veraguas, en el área de Provincias Centrales, no juguemos con el relajo. Propongo eso respetuosamente. Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, regresamos a hablar más temas desde la visión empresarial, y a que usted representa, como dije, 1.700 empresas aproximadamente, que son las que generan empleo y mueven la economía del país. Mire más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, Marcela Galindo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, nos distingue. La verdad es que nos sentimos muy distinguidos de que iniciando el año se dirija a nivel nacional e internacional usted como presidenta de este importante organismo para conocer la visión que tienen ustedes sobre el año que ya nos avecina, que ya está exactamente en marcha. En curso. Alessandra. No, después de escuchar el análisis que hacía añito y lo que conversabas, la pregunta es cómo hacemos para que esos macronúmeros de la economía que tanto se abanican y que tal vez son el resultado del éxito del canal de Panamá o incluso lo de la mina del año pasado, eso permite que eso se traduzca en el día a día del panameño porque es como que tuviéramos dos países, el país de los macronúmeros con estos resultados maravillosos y el país del día a día de los que tenemos que ver cómo echamos para adelante en medio de esas condiciones tan difíciles que mencionabas. Entonces, no sé de qué manera eso se puede aterrizar y es donde siento que como país estamos fallando. Mira, cuando nosotros hacemos los análisis de la economía, siempre, como yo digo, siempre empezamos con el número grande, con el número macro, ¿no? De ahí entonces tenemos que ver cómo se compone ese número porque en efecto está compuesto de diferentes sectores de la economía. Yo creo que nosotros podemos dividir, después de ese número grande, podemos dividir la economía panameña en dos. Primero está lo que llamamos la economía doméstica, que son esa economía que está impulsada por el comercio, por la construcción, por los proyectos inmobiliarios, es decir, proyectos cuyos fondos realmente se quedan en el país y se mueven en el país. Y entonces, por otro lado, tienes esa economía que está impulsada con servicios hacia el exterior. Entonces, ahí tenemos todo lo que es puertos, canal de Panamá, todo lo que es la exportación de productos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que, sobre todo durante los años de la pandemia, los sectores económicos que nunca dejaron de trabajar son esos sectores que brindaban servicios externos. Entonces, los internos fueron los que más sufrieron ese golpe y fueron los que se frenaron. Ahora bien, el año pasado nosotros empezamos a ver cómo esos sectores de la economía doméstica se empezaron a recuperar, pero algunos de ellos no han llegado a los números que tenían en años anteriores. Entonces, por ejemplo, el comercio se ha venido recuperando bien, cerró muy bien el año. Bueno, la construcción, la construcción estuvo aguantada por un tiempo, ha venido retomando un poco. O sea, ahí es construcción e inmobiliario, que siempre ha sido algo muy fuerte dentro de la economía panameña. Le ha costado un poquito más, pero también ha empezado a agarrar un poquito más de tracción en lo que fue el año pasado, ¿no? Todo lo que son, bueno, sabemos que lo que son servicios legales ha sufrido mucho también por todos los diferentes temas que venimos arrastrando. Los servicios financieros también les ha estado yendo un poco mejor. Entonces, realmente, sin dejar de descuidar nada, evidentemente, tenemos que ver cómo terminamos de apoyar a esos sectores de la economía doméstica, que son los que generan empleos locales y que son los que siguen moviendo el dinero internamente. Marcela de Galindo, usted tiene una gran responsabilidad en la posición que ocupa. Y yo quiero, en ese contexto, referirme al tema de la minera. Pero antes de que entremos en la mina, ¿puedo hacer una pregunta más del tema de la reactivación? Claro. Uno de los grandes contratantes del país, o sea, en términos de una empresa privada que la utiliza como subcontractiva, etc., es el Estado. Porque al final el Estado tiene que comprar papel higiénico, el Estado tiene que comprar de todo, impresoras tiene que comprar de todo. Entonces, ¿de cuánto es la deuda actual del Estado con la empresa privada? Yo sé que ustedes habían hecho una encuesta y hace un par de programas que usted estuvo aquí, la conversamos un poquito. ¿Han tenido alguna actualización o tienen algún número relativamente reciente de en cuánto está la deuda? No, mira, no tengo un número actualizado de la deuda, pero sí te puedo decir que múltiples empresas con las que uno conversa, que hacen trabajo con el gobierno, están teniendo quejas sobre atrasos en los pagos. Y eso es un tema que influye muchísimo también. ¿El flujo de caja? Claro, o sea, las compañías tienen músculo hasta cierto punto, pero cuando se ve afectado tu flujo de caja, entonces, evidentemente, tú como proveedor del Estado vas a dejar de proveerle ese servicio al Estado. Entonces, se va trancando la rueda por todos lados, porque ni el Estado tiene el producto o el bien que necesita, ni la compañía tiene los fondos para poder tener ese flujo de caja necesario. Entonces, si no, entonces a esa compañía le toca salir a pedir dinero prestado. Ese dinero te lo están prestando hoy día más caro de lo que te lo prestaban antes. Entonces, se va formando todo, se va formando toda una bola de nieve, ¿no? A mí me preocupa un poco que realmente, pues, muchas veces conversando con diferentes ministros o representantes del Estado, te comentan el tema de que no tienen suficiente presupuesto muchas veces para ejecutar las obras que tienen que ejecutar, o de que les tenían el presupuesto aguantado y, por ejemplo, en septiembre o en octubre del año pasado, entonces, les dieron una partida nueva y entonces, en ese momento, fue que se hicieron de un poquito más de dinero para seguir echando adelante los proyectos. Entonces, tú sabes, hay un tema de flujo de caja dentro del Estado también que ha venido afectando tanto a la ejecución del Estado como a sus diferentes proveedores. A ver, señora Galindo, hay circulando en las redes sociales un video del líder del Zuntrax, Saúl Méndez. ¿Usted lo vio? Me lo mandaron, pero no lo he visto. Muy bien, yo sí lo vi. Sí, él habló en la Asamblea Nacional y señaló que ya era hora que se discutiera el Panamá que queremos. Esa fue la frase que él utilizó. Que se le pusiera el cascabel al gato, a los poderes económicos, bueno, el discurso de siempre, pero dentro de lo que externó este líder de los trabajadores, él dijo, señores, todos aquí conocemos, hablándole a los diputados, dijo, todos aquí conocemos de lo que es capaz el pueblo de hacer. Y recordó que en julio del año pasado el pueblo decidió tomar la democracia en sus manos, dijo el señor Méndez, y que no le pidió a los diputados permiso para aprobar leyes, ni tampoco al Ejecutivo o al que está sentado en el Ejecutivo y se refirió que allí lograron objetivos importantes. ¿Ok? Por eso yo le traje a colación ese tema y yo creo que sería interesante conocer de su punto de vista este crudo análisis que hizo el señor Méndez donde él dice incluso que en Minera Panamá se roba nuestras riquezas sin contrato, lo cual no sé si se la roba, pero está sin contrato, sin que nadie la controle, nadie sabe qué sale de allí, oro, plata, cobre, etcétera, sin contabilizarse, dice el señor Méndez, y que la Asamblea Nacional no puede ser neutral ante la corrupción. Ese es el resumen de lo que yo señor Méndez, no sé qué opinión le merece, señora Calindo. Mira, te repito nuevamente, nosotros no podemos ser ajenos, ningún sector de la sociedad puede ser ajeno a las necesidades reales que tiene la población panameña, porque es evidente que todo lo que sucedió en el mes de julio tiene una base, tiene una raíz, y es decir, es un descontento generalizado de la población, por un lado, con los temas sociales, es decir, temas de servicios de salud, temas de educación, temas económicos, pero que no se nos olvide que por el otro lado también la génesis del problema fue descontento de la sociedad referente a temas de corrupción, referente a temas de falta de transparencia, y yo creo que en ese momento ese llamado a atención se hacía a los diferentes órganos del Estado, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en mente y es importante recordarlo. Yo creo que cuando se menciona que con las protestas se alcanzaron logros importantes, yo creo que lo importante puede haber sido el haber generado un despertar dentro de la población para que de manera unificada expresara su descontento, más no haciéndolo a la fuerza como se realizó con los cierres de calles, impidiendo el libre tránsito, impidiendo las libertades de las personas. Se llevó una mesa de negociación donde no participaron todos los actores como sí ha habido participación diversa de todos los actores en otros diálogos que hemos tenido como nación. Y bueno, realmente, ¿qué salió concreto de esa mesa? que se congelara el precio del combustible, que se implementara un control de margen en algunos productos, que se redujera, y eso no salió de la mesa, eso salió de la mesa del vicepresidente, que se redujera un 30% el costo de algunos medicamentos. Iniciamos esta conversación diciendo que nada de eso realmente se ha sentido en la población panameña, ¿no? Entonces, yo creo que estoy de acuerdo que tenemos que empezar a hablar de cuál es ese Panamá que nosotros queremos, cuál es ese Panamá que nosotros necesitamos, pero tenemos que hacerlo de una manera civil, tenemos que hacerlo de una manera donde todos participemos de manera equitativa, donde nos despojemos de intereses y pensemos realmente en qué es lo que necesita nuestro país y pongamos esos intereses por delante de cualquier interés personal, ya sea interés gremial, ya sea interés sindical, ya sea interés político, tenemos que empezar a pensar en qué es lo que necesita nuestro país, porque si no simplemente la situación no va a mejorar. Oiga, la mesa del diálogo ha quedado... Alexandra, iba... Perdón, ¿cómo se maneja eso en un año preelectoral? Porque eso viene a agravar aún más la situación, estamos en un año que ya a todas luces va a ser de empezar de empezar esa campaña de seguir con el paternalismo, de no tomar decisiones importantes, tenemos el tema de la caja del seguro social y del programa de invalidez vejez y muerte que nos está asfixiando y que ya nos está pasando factura con el tema de los grados de inversión y afectando ya en la práctica a instituciones importantes, entonces este año ¿qué nos espera? tratando de hacer... yo sé que no tenemos una bolita de cristal pero ¿cómo lo ven ustedes en la cámara? Digo, yo creo que siendo optimistas, extremadamente optimistas, todos quisiéramos contar con una serie de candidatos que aspiren a posiciones de elección popular que sean personas que uno considere potables y que sean personas que en efecto uno vea que quieran poner esos intereses del país por delante de los intereses propios. Ahora bien, es importante recordar que al final del día el poder lo tiene el pueblo el poder de elección está en manos de la población panameña y nosotros todos como población tenemos una responsabilidad también de empezar nosotros mismos a pensar qué es lo que queremos para el país y ver cómo buscamos al candidato o la candidata que pueda representar eso y no el candidato o la candidata que me regaló un jamón o que me regaló un techo de zinc pero volvemos al tema de que es un tema de educación fíjate que uno de los cuando nosotros cuando nosotros analizamos cuáles son las responsabilidades de un gobierno la primera responsabilidad de un gobierno es proveer de seguridad a su población tanto seguridad física como seguridad judicial la segunda responsabilidad de un gobierno es proveer a la ciudadanía de condiciones que le permitan desarrollarse económicamente pero desarrollarse ellos mismos no que el gobierno le esté regalando cosas pero al final del día eso no es posible si tú no inviertes como gobierno en tu gente entonces esos planes de educación desde que el niño está en las etapas iniciales hasta las etapas finales de su vida es la clave del éxito y mientras no lo veamos y mientras no lo atendamos simplemente no vamos a echar para adelante como país entonces al final del día volviendo al tema de las elecciones yo creo que nosotros cada uno como ciudadano tiene que hacer un ejercicio una autorreflexión y decir qué es lo que realmente le conviene a este país y no qué me conviene a mí el individualismo eso hay que hay que buscar una fórmula más de sociedad exacto pensar de manera colectiva señor Alendo tengo un corte comercial nos puede regalar unos minutos más porque tengo una preguntita adicional para usted por favor adelante muchas gracias viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente la presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá primera mujer que ocupe ese alto cargo señora Marcela Galindo está esta mañana aquí en Info Análisis señora presidenta mire ha trascendido y usted lo dijo muy bien aquí en Panamá nos preocupa y nos debe preocupar a todos la falta de transparencia ya se mencionó aquí en el programa la impunidad rampante que se vive en esta patria una justicia lastrada que incluso en algunas ocasiones se ha cuestionado muy duramente su contubernio con algunas personas poderosas importantes y sectores en fin tenemos una serie de yo diría de lácaras que nos están afectando pero dentro del contexto del control del gasto público el control de cómo el dinero de nosotros los contribuyentes no se gasta porque aquí se habla de gastar se debe invertir hay una casi una docena de organizaciones civiles que han lanzado un comunicado rechazando la ley 351 esa es del 22 de diciembre último pasado del año 2022 que modificó nada menos que la ley orgánica de la Contraloría General de la República en ese sentido yo quiero preguntar a usted la forma como se ha sancionado y se ha cuestionado también este este tipo de acción anunciada que se le está dando en opinión de no pocos fueros y privilegios a los funcionarios de la Contraloría que son los encargados de controlar ¿sí? entonces en opinión suya este hecho de darle poder discrecional o discrecionalidad al Contralor ¿qué opinión le merece a la Cámara y si ustedes van a apoyar este esta movilización que se está dando con relación incluso a las la jurisdicción de cuentas está incluida también creo que es la 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 sesenta y siete la ley sesenta y siete que opinión tiene la la Cámara con relación a esta a este paso que se ha dado repito que lo que hace es que afloja más los nudos de control señora presidenta yo creo que uno debe preguntarse realmente cuál es el objetivo de esto ¿no? es un año preelectoral ojo es un año preelectoral mira 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 lo que tú has comentado y es que estamos dando más poder a la discrecionalidad de los funcionarios cuando al final del día lo que deberíamos buscar es todo lo contrario deberíamos tratar de eliminar la discrecionalidad de los funcionarios y simplemente definir cuáles son los requisitos y cuáles son las reglas del juego claras escritas en papel porque con la discrecionalidad que logramos que uno interprete las cosas de una manera y que otro la interprete de otra manera entonces al final del día eso lo que hace es poner trabas en el camino también y uno dice ¿cómo se resuelven esas trabas? ¿no? porque si yo tengo un funcionario que me hizo una cosa y otro que me hizo otra cosa ¿cómo salgo de este nudo? entonces realmente realmente el tema de darle más discrecionalidad a los funcionarios públicos no es algo que debería proceder y se habla de fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría y eso es contradictorio con nuestra carta magna con la constitución de acuerdo exactamente mira que nosotros una de las cosas que hemos venido ahogando desde hace rato es decir oye nosotros necesitamos modernizar nuestro Estado ¿ok? ¿qué significa modernizar nuestro Estado? el primer paso para modernizar al Estado es meter tecnología dentro de los procesos del Estado y con procesos tecnológicos tú casualmente lo que haces es darle transparencia a los procesos y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios ¿no? porque o sea ya tú simplemente tienes un sistema donde están las reglas del juego claramente definidas tú haces todos tus trámites de manera digital tienes toda la información a disponibilidad de cualquier persona que quiera accederla o sea no hay nada oculto ¿no? y yo creo que pareciera que nos estamos moviendo desde la dirección contraria otro de los retos este año es el tema de la justicia ¿no? que no hemos hablado de eso ¿no? pero creo que es otro de los factores importantes que vamos a tener que enfrentar en el 2023 así es este año la justicia panameña va a ser puesta a prueba con los juicios de Odebrecht con los casos de New Business este y como le digo a las personas yo creo que no solamente los ojos de Panamá están puestos sobre lo que va a pasar en la justicia panameña sino que los ojos internacionales están puestos sobre lo que vaya a pasar con la justicia panameña en este sentido por lo menos con los temas de Odebrecht yo creo que en todos los diferentes países donde se han llevado estos casos a juicio ha habido condenas y aquí todavía estamos apenas acabamos de pasar las primeras instancias para definir a quién se va a llamar a juicio y a quién no y finalmente este año pero hasta mediados de año es que vamos a empezar este proceso de juicio usted dijo que usted está optimista en términos globales de punto de vista económico usted no siente algún grado de optimismo de cara a que tenemos nuevos magistrados que se siente en alguna forma un viento más fresco en la aplicación de la justicia que ha habido cierta movilidad es un término benigno que estoy haciendo no se siente usted optimista en cuanto a ese nuevo giro que puede dar la justicia panameña estoy hablando a nivel del órgano judicial estoy hablando con nuevas figuras al frente de la corte mujeres inclusive si si yo tengo que coincidir con eso yo creo que yo creo que a partir del nombramiento de la magistrada presidente y los diferentes nombramientos que se han hecho con los últimos magistrados en efecto ha habido como una como un refrescamiento dentro de quienes componen a este órgano del estado yo creo que es un buen momento para decir borrón y cuenta nueva es un buen momento para que estas personas que están ocupando estos cargos tan importantes vengan nuevamente con esa mentalidad de justicia que todos queremos y que el país necesita a gritos y que podamos realmente darle la vuelta a la imagen que tiene la corte suprema de justicia en panamá yo quisiera ser optimista en este sentido realmente sí Camila hablando un poco de modernización en otras latitudes la pandemia ha traído grandes debates sobre la naturaleza del trabajo sobre la forma en la que trabajamos el futuro del trabajo hay países que están haciendo pruebas de una semana laboral de cuatro días en vez de cinco bueno en panamá serían cinco veces no sé también hay otros donde la modalidad híbrida o en casa se ha vuelto un punto de negociación por parte de los trabajadores que han decidido que ellos no quieren regresar a una semana 100% presencial y hay trabajos que han tenido que implementar para poder atraer a esa fuerza laboral y que no se vayan a otras empresas modalidades híbridas o sea tipo tres días en casa dos en la empresa o al revés o completamente a distancia sin embargo siento que en panamá no no estoy escuchando esa conversación por parte del sector privado qué lecciones o qué iniciativas han salido de ustedes producto de la pandemia hacia el futuro del trabajo en panamá y me da risa porque en esas otras latitudes incluso con el tema del trabajo híbrido se están dando discusiones encima de todo sobre cuáles son los días óptimos para trabajar desde casa y cuáles son los días óptimos para ir a la oficina o sea a ese nivel están en esas otras latitudes y que los países donde han hecho las pruebas de los cuatro días laborales entiendo que han sido exitosas las pruebas también porque las personas son más productivas en ese periodo corto de tiempo versus teniendo un día más yo creo me da un poco de pesar decirlo yo creo que los países donde se han hecho estas pruebas y donde se han implementado estas modalidades son países donde la población en general a lo mejor tiene un nivel de educación un poco más elevado del que nosotros tenemos aquí a lo mejor tiene un nivel de compromiso no quiero decir compromiso porque eso no sería justo pero hay un factor educativo que juega un papel importante en ese sentido yo les puedo decir por ejemplo que en nuestra empresa nosotros cuando estuvimos encerrados en casa con la pandemia las personas que realizaron teletrabajo la verdad que lo hicieron muy bien nunca se sintió un bajón porque la gente no estaba físicamente en la empresa hubo muchísima comunicación durante ese periodo de tiempo sin embargo yo creo que aquí en Panamá muchos de los líderes de las empresas todavía están un poco más chapados a la antigua en ese sentido yo creo que por ejemplo nosotros y les pongo un ejemplo en la cámara de comercio la camarita que más ha venido creciendo es la camarita que tiene que ver con tecnología y yo creo que de repente por ahí es por donde nosotros vamos a poder empezar a ver un poco ese cambio de mentalidad en esa manera de cómo trabajar y de cómo hacer negocios esas empresas de tecnología que están un poco más a la vanguardia que están un poco más avanzadas a lo mejor pueden empezar a marcar un poco más la pauta de decir bueno implementemos esta modalidad híbrida de trabajo y por ahí de repente la cosa empieza a fluir más y empiezan otras empresas a contagiarse sí porque entonces entonces los trabajadores van a decir yo quiero trabajar allá y lo pienso yo pienso mucho en las personas que cuando se hablan de estos temas hay poblaciones para quienes sería ideal por ejemplo todo mundo que trabaja todo mundo que trabaja en el oeste o en el este de la ciudad que tienen que desperdiciar horas de su vida yendo y viniendo del trabajo porque al final es un desperdicio estar en tranque dos horas tres horas al día o hasta cuatro o cinco no sé son personas que podrían estar descansando o haciendo otras cosas si tan solo en vez de tener que pasar estas dos horas y media de tranque pudieran conectarse a su computadora en casa sí pero hay un factor importante y es el acceso a la tecnología a una tecnología de calidad un internet que no se caiga a cada rato y cortes eléctricos también que en estas barriadas sobre todo las del oeste una de las quejas principales son los bajones de voltaje y que a cada rato se les va la luz entonces ¿cómo vamos a hablar de teléfono? hay que tener una base permiso la verdad es que Marcela eres consciente de que tenemos tantos temas que hablar con una persona como usted que representa nada menos pues que como diga 1700 más o menos 1700 empresas que son las que movilizan parte de la economía pero el tiempo lamentablemente es como un verdugo ¿no? y me veo obligado a tener que despedir el programa porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Marcela Galindo un verdadero placer platicar con usted y nos hace un repaso muy interesante y ha abordado temas de una forma muy directa y sin arrugas ¿no? cosa que le agradezco muchísimo porque así hay que hablarle al país que tenga buen día Marcela y buen año gracias feliz año a todos que le agradezco que le agradezco a todos a todos que le agradezco un sueño un sueño me